Hola, Aula en Casa te da la bienvenida. No olvides dejar tu like y activar la campanita. Toma tu cuaderno, vamos a escribir la fecha. ¿Qué día es hoy si ayer fue martes? Miércoles, muy bien. Una palabra larga, de preferencia la mayúscula, hazla de color rojo. Y ya sabes que debes de colocarle su acento en la primera vocal E. Y si ayer estuvimos a 10, oye, ¿cómo estamos? A 11, muy bien. Deja tu espacio y escribe el número 11. Ya sabemos que del mes de enero del año 2023. Te voy a hacer unas preguntitas. ¿Tú tienes un gato en tu casa? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo tampoco tengo un gato en casa, pero los que tienen un gato en casa, contéstenme. ¿Cómo es ese gato? Bonito, muy bien. Juguetón. Ay, por aquí me dicen que grosero. ¿Pero por qué es grosero? Porque ustedes lo provocan. Muy bien. ¿Y ustedes juegan con su gato? ¿Sí? Ay, qué padre. ¿Les gusta jugar con él? Muy bien. Nada más recuerden que no le deben de hacer travesuras. Oigan, ¿y por qué creen que a su gato le gusta jugar con ustedes? Ah, ¿por qué es juguetón? Porque todavía es pequeño. Muy bien. Bueno, pues yo les voy a leer una lecturita sobre un gatito. Este gato se llama Peluso. Pon mucha atención a tu pantalla porque después te voy a hacer algunas preguntitas. El gato juguetón. Peluso es un gatito gris muy juguetón. Le gusta subirse a los árboles, saltar y jugar con sus amigos del barrio. Algunas tardes se enoja porque su dueño, Tony, no lo deja salir. Ahora toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno. Vamos a contestarlo juntos. Me vas a responder desde casita bien fuerte cada respuesta. Las instrucciones dicen, encierra en un círculo la respuesta correcta. La primera pregunta dice, ¿cómo se llama el gatito? A. Pancho. B. Peluso. C. Michi. ¿Cuál es la respuesta correcta? La letra B. Muy bien. Vamos a encerrar toda la respuesta en un circulito. Pregunta número 2 dice, ¿de qué color es el gatito? Según la lectura que yo te leí, debes de contestar de qué color es el gatito. A. Gris. B. Blanco. C. Negro. A. Gris. Muy bien. ¡Qué atentos estuvieron! Encerremos en un círculo toda la respuesta A. Pregunta número 3 dice, ¿con quién le gusta jugar a Peluso? A. Con sus primos del tejado. B. Con sus amigos del barrio. C. Con sus tíos de la colonia. ¿Cuál será la respuesta correcta? La letra B. Muy bien. Vamos a encerrarla en un circulito. Pasemos a la siguiente pregunta. La frase del texto dice, A. Le gusta subirse a los árboles. A. Le gusta subirse a los árboles. La palabra subirse, ¿por cuál de las que están abajo la podemos cambiar? A. Por bajarse. B. Tirarse. C. Treparse. C. ¿Cuál palabra es la que podemos sustituir por subirse? Treparse. Muy bien. Vamos a encerrar en un circulito la respuesta correcta. Y por último, el número 5 dice, Instrucciones. Colorea el siguiente gato y completa. Y les preguntan aquí a ustedes 5 cosas. La primera cosa que les preguntan es, ¿cuántas cabezas tiene el gato? Una, ¿verdad? Vamos a escribir en la rayita el número 1. ¿Cuántos ojos? Dos. Muy bien. Coloquemos nuestro número 2 en la rayita de enfrente. Patas. ¿Cuántas patas tiene el gato? Cuatro. Muy bien. Coloquemos nuestro número 4. Abajo. Orejas. ¿Cuántas orejas tiene? Dos. Muy bien. Coloquemos nuestro número enfrente. Y por último, dice, ¿tiene pelo? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a escribir en la rayita la palabra sí con acento. La persona que te acompaña debe estar observando que lo estés haciendo correctamente. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Adiós.